Varios operativos denominados fortaleza fueron ejecutados en la ciudad de Guayaquil, diversos vehículos con inconsistencia fueron retenidos y se detectó además la presencia de ciudadanos portando sustancias sujetas a fiscalización. El detalle está aquí. Varios puntos de la urbe guayaquileña fueron tomados de manera sorpresiva por parte de los uniformados de la Policía Nacional, en colaboración con agentes de la Autoridad de Tránsito Municipal. Los 12 distritos de la zona 8 se activaron en un operativo casi, casi que conjunto. La avenida Casuarina, la avenida Juan Tancamarengo y hasta la vía perimetral, al ingreso del conocido sector del Trinipuerto, fueron parte de los puntos estratégicos a través de los cuales se procuró controlar la incidencia del delito. Lastimosamente la informalidad, entre otras cosas, es una de las causales de los diferentes problemas, especialmente relacionados con la seguridad ciudadana. Varias motocicletas que presentaban inconsistencias sobre su documentación fueron retiradas de circulación. No más trabaja, no puede matricular porque está aquí adentro, no más trabaja. Eso sobrevive uno que no tiene niños. Tengo misión, después la pagada. ¿Dónde va a pagar? Dos años, pues si ya la compré así, así caídita la compré. Ya me va a salir un dinero y para poder la poner al día. En los propietarios quienes no han cumplido con los diferentes reglamentos que la ley exige para aportar y conducir y circular en este sector, hemos tenido que ya retener hasta el momento 10 motocicletas. Entre los buses de transporte urbano se detectó la presencia de un ciudadano, a quien le descubrieron varios sobres de una sustancia sujeta a fiscalización, mientras se encontraba en calidad de pasajero. Bueno, hasta ahora hemos ubicado a un ciudadano que portaba 8 dosis en posición. Posiblemente tengamos la sustancia como cocaína. Informó José Morales.